Bueno amigos, pues me encuentro ahora en compañía de Rodrigo Pérez, él es entre muchas otras cosas reflexólogo, aprendió a través de su tío y de su padre esta reflexología dentro de la medicina del deporte. Actualmente está por concluir un curso de medicina tradicional china en el centro Caipán. En Caipán. Caipán, en Caipán. Sí. A ver otra vez. En Caipán. En Caipán, es que me lo mandaron mal, pero así es como se aprende a decir las cosas correctamente. Yo quiero darte antes que nada la bienvenida, me da muchísimo gusto que estés aquí y pues bueno, tenemos toda la curiosidad del mundo acerca de todas estas técnicas, porque además ya estuve checando que no es la única. Sí, pues bueno, primero que nada, lo que yo me dedico es bastante en el plano de lo físico, pero creo que es muy obvio que lo físico está muy conectado con lo espiritual. Es como el lenguaje externo de lo que pasa adentro, ¿no? Claro. Entonces, mucho de esta manifestación física tiene que ver con la comunicación, con la conexión, con el fluir. Todo lo que yo manejo es muy de oriente, ¿no? De hecho hasta por mis ojos arriesgados, no sé si tengo ascendencia oriental. Pues seguramente, ¿no? Se supone que sí, de por allá hay algo de... De hecho en todos los seres humanos hay algo de todas las razas, ¿no? Sí, sí, ya no es la primera vez que estamos aquí. Exactamente. Y bueno, hablando un poquito de la reflexología, se trata de la energía, como al ser seres integrales, pues nuestra energía fluye por todo el cuerpo. Claro. Y dicen los chinos que todas las enfermedades, todos los problemas de salud que tenemos, es porque la energía está estancada o está fuera de equilibrio. Claro. Nosotros siempre estamos buscando un equilibrio. Yin, yang, fuego, agua, todo tiene que estar en equilibrio. Y el principio del yin y el yang es que todo es mutable. Por ejemplo, nosotros somos yang en el día, pero entre la noche nos volvemos yin. Todos los seres humanos. Todos los seres humanos, porque es el proceso de cómo estamos fluyendo. Claro. Con la tierra, con el universo, entonces nuestra energía también va mutando. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos un problema emocional, un coraje... O sea, todos los días. Sí. O un problema, ¿no? Una tristeza, algún sobresalto que nos altere de alguna manera, inclusive... De hecho, cuando yo estaba aprendiendo, ¿sabes que te puedes enfermar de alegría? ¿Cómo crees? Te puedes enfermar de alegría. ¿También hace daño el exceso de alegría o...? Todos los excesos, este, son... no son adecuados. Sí, claro. Bueno y malo en relativo. No son saludables. No son saludables. Porque ¿qué pasa? Cuando tú eres muy alegre y estás, pues, compartiendo todo el tiempo con la fiesta, con los amigos, dando y dando y dando, ¿qué pasa? Bueno, es un desgaste. Claro. Estás a top todo el tiempo. Como en éxtasis, por decirlo así. Y tu cuerpo se desgasta porque es una energía muy fuerte. Necesita mucha energía, claro. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas energías nos van a ir afectando las emociones. Las emociones van ligadas a los órganos. La tristeza, el enojo, la alegría, van ligadas a los órganos. A un órgano en especial. Por ejemplo, cuando alguien es muy bilioso, decimos que es... Pues creo que ya quedó claro. Es muy corazón. Al hígado o a la vesícula, claro. Entonces, la gran mayoría de la gente, sobre todo en esta ciudad de México, tenemos problemas de hígado. A la hora de manejar, ¿no? A la hora de manejar, a la hora de cualquier pago, cualquier situación, lo que sea. Claro. Pues te alteras, ¿no? Y eso, pues, es hasta cierto punto normal, porque es una forma en la que sobrevivimos. Claro. Pero hay que saberlo manejar con meditación, relajarnos, darnos un tiempo para nosotros. Pero a veces la vida que llevamos donde nos lo permite. Sí, caray. Y bueno, hay algo que se llama microsistemas. Los microsistemas están en la planta de pie, en la palma de la mano, en la cara y en la oreja. Ok. Yo lo que manejo más es en la planta del pie. Me ha pasado, me dicen, es que me siento mal. Por ejemplo, en el caso de las damas, tengo un cólico. Digo, ah, pues ya sé por dónde voy. Le digo, me permites tu pie. Ajá. Y dices, bueno, pero si mi situación es más arriba, ¿no? ¿Por qué me vas a sobar el pie si lo que me duele es aquí? Sí, no, es el día en trabajo. Ajá. Sí, porque de ahí son señales que manda al resto del cuerpo. Claro. Y esa energía bloqueada lo que hacemos es dispersarla. Removerla, ayudarla a que siga fluyendo. Sí, a que fluya. Claro. Con los meridianos de acupuntura también que manejo esta situación. Es esto, es, imagínate un distribuidor vial en hora pico. Ok. Es lo que le pasa a ese punto, ¿no? Ajá. Entonces, lo que nosotros hacemos es ser un policía que le diga, avance, avance. Pero uno bueno, ¿verdad? Sí, claro. Para que esa energía fluya. ¿Por qué? Porque estamos hablando del chi. El chi que es la energía vital, que es lo que hace la diferencia entre que en este momento respiremos y en el otro momento estamos en una caja. Dice la sabiduría china que hasta las piedras tienen chi. De hecho, cuando hacemos tai chi, que yo también doy clases de tai chi, la energía proviene de la tierra, del cielo, del aire. De todos los elementos. Entonces, porque nosotros somos uno con el universo. Claro. Pero esta energía, por nuestra situación emocional, por el velo de las pasiones, se va bloqueando. Entonces, lo que nosotros hacemos como terapeutas es ayudarle un poquito a que esa energía se disperse cuando está saturada. Dice la vete por acá, vete por allá. O bien, cuando hay una deficiencia. Por ejemplo, una deficiencia sería una depresión. Cuando hay una personita que está triste, que todo lo ve gris. Obviamente, hay que subir la energía, hay que subir la energía del riñón, hay que subir la energía del pulmón, hay que también tonificar al corazón, porque el corazón es el órgano de la alegría. Sí, es la bomba de todo lo demás, ¿no? Es lo que nos mueve. Nos mueve. Y, por ejemplo, en el caso de la gente con corajes, el hígado produce fuego. Todo esto es a partir de elementos chinos. El fuego produce viento que altera el corazón, pero el corazón gobierna la mente. Y entonces, esa mente es una mente que está nubilada, es una mente que no resuelve. Entonces, respirar, bajar un poco ese fuego y resolver mejor las cosas. Y así clarificar la mente para que realmente pueda resolver lo que nos está afectando. Y me parece muy interesante, además, este paso del fuego al viento, porque yo sé que está muy relacionado. El enojo que ya lleva mucho tiempo o que ha sido contenido con enfermedades respiratorias. Sí, porque como estás calentando y estás subiendo en la región torácica, pues el pulmón tiene que ver con todas estas preocupaciones, con todas esas tristezas. Que si tienes muchos problemas acumulados, pues vas a estar angustiado todo el tiempo. Claro. Y puede ser que además estés enojado por situaciones que no puedas resolver, pero no quieres reconocer que estás enojado y entonces digas, estoy triste. ¿Por qué? ¿Hay esa situación? Sí, hay, como diríamos, un falso diagnóstico. Cuando hay un, digamos que hay un equilibrio, pero de repente, este que es el fuego, está bien, pero lo que baja es el agua. Pero este está en equilibrio, está en su nivel adecuado, pero nos da un falso diagnóstico de que hay exceso de calor. Porque lo que está bajando es el agua. Entonces, esto no hay que bajarlo, hay que subir este. Claro. Entonces, yo puedo decir, tengo tristeza, bueno, sí tengo tristeza, pero porque no quiero ver las cosas que estoy haciendo, porque no quiero darme cuenta de que yo estoy actuando mal o que estoy dejando de actuar, ¿no? O viceversa, ¿no? Claro. O sea, sí es muy importante lo que está detrás de todo esto. Pero eso sí, eso te lo van a decir, ya sea la oreja, te lo va a decir el rostro, te lo van a decir las manos, pero sobre todo, en el caso tuyo, que estás más especializado en eso, te lo van a decir los pies. No mienten. De hecho, es una anécdota. A mí me llegan pacientes y les digo, bueno, a ver, ¿qué trae? Ya hacemos una pequeña historia clínica, por qué viene y demás. Y checamos. Perdón, mira, interrumpo, pero continuamos con tu anécdota, no lo olvides, porque nos pregunta Diana, ¿qué nos aconseja hacer para no llegar a enfermarnos de alegría? Muy importante la pregunta. Hay que hacer un momento de meditación. Esta alegría que nos está llenando, sí, sí nos está llenando, pero nos puede llegar a quemar. Hay que meditar, hay que respirar. Inclusive la alimentación, comer vegetales, lechuga, todas estas cosas frescas, que van a evitar que de repente esta maquinaria se sobrecaliente, mucha agua. Siempre es muy bueno. Finalmente, lo que entra, que son pensamientos, alimentos y emociones, todo eso nos va a llenar de algo bueno o malo. También entra el chi, porque el chi también lo respiramos. Claro. Entra por la nariz, entra por los pulmones, y ese es un chi, digamos, puro, es un chi que nos llega. Y nosotros traemos, ahora sí que una piel integrada, está en los riñones, es nuestro chi ancestral. Es la energía que nos dan legando nuestros padres. Ok. ¿Esa energía entra a través de la respiración o de manera independiente? La energía entra... ¿Porque chi es energía? Sí. Sí. Entra por alimentación, entra por respiración. O sea, por todas las vías. Y aparte nosotros traemos ya una energía ancestral. Ok. Entonces, ¿hay alguna manera de... bueno, ya nos dijiste que a través de la alimentación, a través de la meditación, a través... yo me imagino también, estarás de acuerdo conmigo, del pensamiento consciente. O sea, está en nosotros el pensar en cosas más positivas, ¿no? Tenemos alrededor de 65 mil pensamientos por día, de los cuales más del 90% son negativos. Uy, voy a llegar tarde. Uy, seguro se enojó. Uy, o no. Claro. ¿Podemos hacer como una dieta de pensamientos más positivos? Se puede hacer a través del Tai Chi. El Tai Chi es muy padre porque nos ayuda a estar conscientes de nosotros y de nuestro cuerpo. Muchas veces dijéramos, es que ponerse de pie es muy fácil. No sabemos respirar. No sabemos. No sabemos caminar. No sabemos respirar. Todo lo hacemos mal. En una... Se nos ha olvidado porque sí nacemos sabiendo. Sí. Para que una persona aprenda a caminar, normalmente teniendo clases continuas, son aproximadamente seis meses. Oh, my God. De eso vamos a hablar cuando regresemos y quedó pendiente la anécdota porque creo que ya se nos terminó el segmento. Pero regresamos con Rodrigo. Pregunte. ¡Gracias!